Baracaldo ha puesto en marcha sus presupuestos participativos. Es un proyecto bienal que cuenta con 2,2 millones, que va a destinar gran parte de su partida, 1,6 millones de euros, a materializar las propuestas ciudadanas destinadas a paliar las consecuencias del coronavirus. Y en esta ocasión, la juventud cuenta por primera vez con un apartado específico en este proyecto, por lo que desde los servicios del área de juventud se está impulsando, se está formando e informando a los jóvenes acerca del proceso para promover sus iniciativas. Entonces, como he indicado, es uno de los ámbitos muy importantes y creemos que nuestros jóvenes deben participar en este proceso. Por eso, nos vamos a poner en contacto con ellos, para que nos hayan llegado sus propuestas, para intentar paliar esta situación de pandemia que estamos viviendo. Las propuestas para esta primera etapa de los presupuestos participativos se pueden presentar desde el pasado 23 de noviembre hasta el próximo 6 de diciembre. La situación actual de la pandemia y las necesidades de contrarrestar los efectos negativos de la COVID, que ha supuesto los distintos colectivos, entre ellos las personas jóvenes, va a orientar este proceso que se está abriendo ahora mismo. Por ese motivo, desde los servicios de juventud, a través de Gilchari y de Gaste Público A, se van a denomizar procesos específicos para lograr la máxima implicación de los jóvenes y adolescentes en este proyecto. En primer lugar, desde Gilchari se han planteado una serie de dinámicas, que tendrán lugar a lo largo de estas dos semanas, cuyo objetivo es dar a conocer el proceso, recoger las diferentes propuestas que formulen las y los adolescentes a través de las siguientes actividades. Vamos a realizar formación sobre el proceso a los grupos juveniles, que ya forman parte de nuestra plataforma, para aprender a utilizar los formularios de las propuestas y acceder a la documentación oficial. A través de nuestro Conche y Lug vamos a hacer una difusión y recogida de las propuestas que ellos mismos se van a encargar de canalizar y recoger a través de las distintas redes sociales del servicio o de las comunicaciones que van realizando con los jóvenes. Vamos a realizar también encuentros en formato online con los y las jóvenes para recoger y elaborar las distintas propuestas. Pero, además, desde Gastebolegoa se va a realizar también un proceso de difusión de estos presupuestos participativos entre los mayores de 18 años. A través de las distintas redes sociales, de la página web de servicio, se va a animar a la formulación de las distintas propuestas y también se va a animar, muy importante en esta ocasión, a la fase de la votación, ya que, en este caso, estará dirigida a los mayores de 16 años y queremos contar con ellos. Se vamos a realizar el próximo día, 27 de noviembre, un encuentro online en la que los y las jóvenes podrán informarse sobre este procedimiento que se abre, promover sus iniciativas y recogeremos sus propuestas. Hay que recordar que las personas y las necesidades que les está produciendo esta pandemia deben ser el objetivo principal de las propuestas ciudadanas, que deben centrarse en proyectos innovadores y creativos que sirvan para ayudar a las familias a paliar los efectos de este coronavirus. Para ello, es necesario que estén recogidas dentro de los seis ámbitos de adaptación que hemos abierto. Empleo y activación económica, ámbito social, personas mayores, ámbito cultural y educativo, movilidad sostenible y juventud. Las propuestas ciudadanas se pueden entregar en forma presencial en cualquiera de los diez buzones que hemos instalado en las instalaciones municipales, pues en la puerta del ayuntamiento, a los centros cívico de la Compa Amor, Centro Cívico Grucheta, Casas de Cultura de Retuerto, de Zuazo, El Cima y la Plaza de Castresano, por ejemplo, entre otras. También se puede rellenar el formulario a través de la app y a través de la página www.baracaldo.ebus. Así que os esperamos.